Por disimilidad, por disimilidad, por disimilidad, por disimilidad Ahí va, mira, mira mamá, mira mamá como está abajo Ya di o близo, soy Dios mío que será de mí Ella tía o del contorte ya Ya de o lo siento, sí Ya está, ya está, ya Gra Ya la limita, mira, mira la vida Y ahora se quedará de mí Y ahora se quedará de mí Por disimilidad, 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 por? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!